Luego, choferes de la ruta CJ-27 resultaron heridos en medio del caos durante una protesta por altos combustibles. En el día de hoy, ya al pie de las 6 de la mañana, la ciudad estaba tomada por las cuatro esquinas. No había transporte. El transporte público se puso en medio de las vías, con lo que también imposibilitaba el tránsito del transporte privado. Deyanira López ha preparado esta historia. Se desarrolló la jornada de paro de choferes en rechazo a los altos precios de los combustibles. Como hay policía bruto, también hay choferes. Y esto ha conllevado a que en algunas cosas que no han coincidido, sucedan este tipo de cosas. Ese chofer iba paiqueándose y ese oficial fue, le tiró un tiro. Y eso conllevó a que saliera huyendo y dejara su unidad ahí. Y luego entonces quisieron los demás venir a protegerse ambos. Y ahí comenzaron a tirar bombas. Estamos conllevando a que esto termine bien y a las 6 de la tarde todo termina. Nosotros no tengamos un corta uñas y vinieron agredirnos a bombazos, a pistolas y a escopetas y de todo. ¿Hay heridos? Sí, hay heridos, sí. Sí, hay heridos. La trifulca se escenificó en las intercepciones de la 27 de febrero y la estrella Zadalá, entre choferes de la ruta CJ-27 y la Policía Nacional, cuando de forma agresiva, violenta, intentaban obstaculizar el paso. A quienes no eran parte de la protesta y la policía desplegó a tiros y bombazos la multitud. No, nosotros no hemos estado violentos en ningún momento. Nosotros estamos haciendo un paro amistoso. Nosotros no estamos quemando goma ni estamos haciendo nada indebido. Ellos comenzaron porque atravesaron un carro. El paro, que fue convocado desde las 6 hasta las 10 de la mañana en las rutas afiliadas a la CNTT, en el caso de la CJ, que pertenece a otra federación, se extendió hasta las 6 de la tarde, afectando a las miles de personas que toman diariamente el transporte público para llegar a sus destinos. Esta movilización es parte de una serie de protestas que estarán realizando los transportistas en rechazo al alto precio de los combustibles. Desde Santiago, de Yanira López, CDN.